Por eso hago mi rabia, ojalá el nacillo Yo observo los precios y los metió en mi bolsillo Tranquilo que a mis palos, las juntas y metas Solo represento, observo tus nervios y yo no pongo exenta ¿Por qué estás hablando? Si yo tengo la actitud Un pobre, ¿sabes? Que yo tengo similitud Yo en el infotén, porque siempre me sostengo Porque cuando sea grande, yo voy a representar a Perú Cuando seas grande como yo, como aquí No me importa la edad, pero no quiero ver tu nivel Con eso es la verdad que tú no me respetas Yo te voy a dar nervios como cuando te pegaba tu libreta ¿Por qué estás hablando? ¿Sabes tú? Eres un tonto Porque improvisando, ¿sabes tú? Eres un sonso Que voy a representar, tú no representas al barrio Porque ni siquiera tú te representas solo Yo no me represento solo ni a los marginales Porque todos los chibolos de los te suenan iguales Por eso que la verdad me duele Suenas a Junior inclusive, le copias a SPL ¿Qué? Que chuchas no voy a paquear Si tú eres único y te las puedo demostrar ¿A qué voy a paquear? Ya no digo ya tu influencia Porque improvisando mi nivel siempre incrementa Como siempre se incrementa, yo no descontrolo Por favor, os hagan señales bien a tus chibolos Y no a quién es un tema No me importa la edad, pero no siempre vive en tu lugar ¿Qué estás hablando? Yo siempre ya te adhijilo No me voy a dar mi escuela, es siempre de los salidos Mi chucha, vas a hablar tú ya ¿Qué estás en tu casa? Porque nunca sabes que yo te boto a patadas Me boto a patadas, me voy Mamá, me vas a molestar un chibolo y no sabes respetar Por eso es la verdad, hermano, tú eres un torpe Yo te gano con patadas, con flow, no solo con golpes ¿Qué estás hablando? Yo te mato con mucha educación Porque yo te voy a matar en esta buena improvisación ¿Sabes qué? Ajá tú eres un huevón ¿Qué te vas a dejar a pejar con tu mamá? Ya está muy quejón ¿Qué te vas a dejar a pejar con tu mamá?